¿Será la vida así de complicada o será que uno mismo será? Dime por qué llorar, si hay un problema, si siempre lo que nace de un error algo nos deja, ¿por qué vivir de la melancolía? Si sería mejor poder vivir con alegría, dependerá de ti, solo es tu vida, ¿quién ganará esta guerra de ilusiones? Que no termina, por eso sal a buscar y un mundo nuevo encontrarás, tu camino será. Es el rincón que busquen es, para ser como quieres ser. Abre ya la puerta y al caminar, mira bien al cielo y entenderás, que la vida es una y hay que pelear, y así llegarás tan lejos. Solo de los sueños vivirás, con temores nuevos al despertar, no será difícil, ya verás, y así llegarás tan lejos. Y así llegarás tan lejos, tan lejos. Será la vida así de complicada, no será que uno mismo se la complica. Dime por qué llorar, si hay un problema, si siempre lo que nace de un error, algo nos deja, ¿por qué vivir de la melancolía? Si sería mejor poder vivir con alegría, dependerá de ti, solo es tu vida, quien ganará esta guerra de ilusiones, que no termina. Por eso sal a buscar y un mundo nuevo encontrarás, tu camino es el lugar. Es el rincón que busquen es, para ser como quieres ser. Abre ya la puerta y al caminar, mira bien al cielo y entenderás, que la vida es una y hay que pelear, y así llegarás tan lejos. Solo de los sueños vivirás, con temores nuevos al despertar, no será difícil, ya verás, y así llegarás tan lejos. Y así llegarás tan lejos, y así llegarás tan lejos. Abre ya la puerta y al caminar, abres ya la puerta y al caminar, mira bien al cielo y entenderás, que la vida es una y hay que pelear, y así llegarás tan lejos. Solo de los sueños vivirás tan lejos. Solo de los sueños vivirás, con temores nuevos al despertar, no será difícil, ya verás, y así llegarás tan lejos. Abre ya la puerta y al caminar, mira bien al cielo y entenderás, que la vida es una y hay que pelear, y así llegarás tan lejos. Solo de los sueños vivirás tan lejos. Solo de los sueños vivirás, con temores nuevos al despertar, no será difícil, ya verás, y así llegarás tan lejos. Y así llegarás tan lejos. Gracias. 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 Gracias.